Ritmos Urbanos, Grupal Mix Infantil, Remix, Instituto Estudio Lexa, Profe Lexa Sosa. Música Cuando se llegó todo mudo, como en la biblioteca, conmigo cualquiera de esos santos pecas. Se hacen los piolas y no levantan ni sospechas, la lengua larga pero muy corta la mecha. Se fue internacional la nena de Argentina, me escucha y se habla y sube la bilirubina. Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina, y en cada coche retomando la bocina. Pa' que los dos se enrocen, subiendo el calor, estamos sacudiendo el pelo. Pa' que los reboten, choquen, aquí no hay pudor y esta gata tan en celo. Hasta abajo junto a las poses, tantas poses que parecen muy modelos. Acá todos se desconocen, mientras que el sudor está chorreando por el suelo. Instituto Estudio Lexa. Gracias. 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 Gracias.